Una de las cosas más importantes para poder vender bien una idea es tener un buen modelo de negocio. Es por eso que nuestros candidatos participaron de una clase y trabajo práctico aplicados a sus proyectos. Nos acercamos a las etapas finales. Hola a todas, a todos. Bienvenido al programa ya de trabajo del concurso Tengo una Idea. Ya la idea es dejarlo con traspasarle herramientas que hoy en día son fundamentales para que ustedes cuando expliquen su proyecto de emprendimiento y quieran hacerlo crecer vean norte y quedan un poco más alineados en el lenguaje que hoy en día se explica un proyecto. Todas esas aristas un poco desde el área comercial y del área técnica que son fundamentales para que ustedes tengan un bagaje importante de cómo presentar el proyecto. Lo que distingue una startup de una empresa establecida es la capacidad por un lado de ajustar lo que están haciendo en función de lo que aprenden del entorno. Y de crecer. De manera súper simple y resumida, un modelo de negocios describe cómo esta organización, esta startup, crea, entrega y captura valor. Así de simple. ¿Y por qué se habla de valor y no de plata? Porque por ejemplo en el caso de los jardines, estos huertos urbanos, uno podría decir que el hecho de que se produzca un espacio en la comunidad que genere una externalidad positiva, genera un bien para la comunidad, es una forma de entregar y capturar valor. Quizás no es monetario, pero está ahí. La velocidad de las cosas como cambian. El teléfono se demoró 75 años en alcanzar 50 millones de usuarios. La radio le tomó 38 años. A la televisión, 13. Internet, 4. Facebook, 2 años. Instagram, 19 meses. YouTube, 10 meses. Twitter, 9 meses. Angry Birds, el juego, 35 días. Pokémon GO, 19 días. Y para los que vieron el video de la mamá Chewbacca que se compra la máscara, en 24 horas ya tenía 50 millones de visualizaciones. O sea, claramente acá el tópico es velocidad. Hoy en día tienen que encontrar aquel espacio de oportunidad en donde hay una necesidad concreta, ¿cierto? Que puede ser factible de resolver. ¿Ya? Y que puede ser sustentable de hacer. Mueblo Canvas tiene, como pueden ver, 9 bloques. ¿Ya? Que se pueden agrupar en tres. El primer bloque de la izquierda, describe cómo se crea valor. La segunda parte, de la derecha, es cómo se distribuye el valor. Cómo entrega el valor de este valor. Última parte, cómo captura valor. ¿Ya? Y acá es cómo el negocio genera resultados. Esa es la pregunta que se responde aquí. Y lo que importa es que a medida que van prototipando y van avanzando, identifiquen cuál va a ser el más market. Acuérdense, una startup no es una empresa que crece y llega a un nivel de ventas. Si llegan a vender, solamente los es el de adopter, se van de cara ahí parado. Y no van a crecer. Ustedes quieren crecer. Mucha información que hay que absorber. Hay cosas muy interesantes, pero hay que, de alguna manera, empezar a ingerirlas. Y yo creo que con el trabajo práctico que vamos a tener ahora, en la segunda parte, vamos a poder, de alguna manera, verlo un poco más enfocado a lo que es nuestro proyecto. Más que nada, como ver bien el segmento en el que estamos apuntando. Y eso se especifica dentro del Canvas, como él dijo. Claro, como tener todo más ordenado con el Canvas, yo creo que nos puede ayudar a entender mejor todo nuestro negocio. Está acotado, está conciso, está concreto. Para mí, que yo comentaba que hace tiempo que no estudio nada como el tema de negocio, he entendido harto. No sabemos si son básicamente las tiendas outdoor y los centros turísticos que son los que nos van a comprar los productos, o los turistas extranjeros y las personas que les gusta la vida en la iglesia. Y me preguntaste como, ¿cuál es el que me daría más? Son criterios. Es la empresa privada. Tras con eso. Pero, ¿cuál me atrae más? Es la persona natural. Tras con eso. Te voy a responder siempre lo mismo, porque es tu proyecto. A mí lo que importa es que aprendas a hacer, a usar la herramienta. ¿Cachai? Porque después voy a tener que cambiarla, mil veces. Sí. Agárrala a la que más te apasiona. Al empezar a entrar en el tema del modelo de negocio del Canvas, te va como guiando súper bien en qué puntos hay que ir como viendo, enfocarse, a ir paso a paso y ir avanzando de a poco. Y seguro. Y rápido, como dice él. La sección donde nos explicó que el modelo Canvas hay que realizarlo, enfocarlo por uno, por cada segmento de clientes. Yo ya he hecho modelos Canvas antes. Lo he trabajado para mi negocio. Eso no lo había visto así. Y como que lo voy a aplicar enseguida, a tratar de generar un modelo de negocio por cada segmento de cliente que tenga. Siempre es importante aprender el modelo Lean Canvas, el cual, el Lean Canvas nos ayuda a cambiar, como se podría decir, diferentes aspectos del lienzo, según cómo cambian los usuarios día a día. Y se adapta fácilmente según las nuevas necesidades del mercado. La propuesta de valor, o sea, sin duda me hizo abrirme, digamos, en pensamiento cómo voy a atacar más al cliente final. Si bien tenía una idea, se me acaban de ocurrir un par más. ¿Con qué me quedo? Con que no hay tiempo. Con que de repente uno se queda pegado, lo dije ahí un poco, en la solución y la propuesta de valor. Creo que de repente uno se queda muy pegado en la solución y poco en la propuesta de valor. Y creo que eso también hay que trabajarlo. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales donde todas las semanas tendremos un nuevo capítulo.